Estamos en Feria de Emprendedores, aquí en el Salón de Isabel la Católica, en Avenida 751855, de martes a domingo desde las 14 horas. Están todos invitados y bueno, como verás, es un salón hermoso en el cual somos más de 20 emprendedores que estamos todos los días ofreciendo productos completamente diferentes y bueno, un paseo hermoso para que la gente pueda venir. La feria que en su momento estaba en la costa. Efectivamente, estuvimos trabajando durante toda la temporada en el ACA, en el ex balneario ACA, ahí justo enfrente al casino. Y bueno, aquí estamos desde el primero de julio ofreciendo al público necochense, a las personas que nos visitan en la hermosa ciudad, a todos los quequeenses y a los que están en la zona paseando por aquí. Este paseo hermoso, lindo, lleno de productos que son económicos porque salen directamente del productor a las manos del comprador y todos los artesanales de productores, humanolistas, que juntados aquí, somos como te dije 20, lo que hacemos es alquilar entre todos el espacio, no lucramos entre nosotros y por lo tanto tenemos un lugar permanente de venta al público. ¿De los más diversos rubros? Totalmente, marroquinería, ropa interior femenina, panificados, billutería, no sé, fragancias para el hogar, saumerios, totora, muchos, muchos son los contenidos que tenemos para ofrecerles y a unos precios que son económicos, así que están todos invitados y bienvenidos aquí. Sobre todo desde esta nueva etapa de la feria aquí en el Club Isabela Católica, ¿qué tipo de recepción han tenido por parte de la gente? La verdad que muy buena y mayor a la que nos esperábamos, sabíamos que esta apuesta era dura, era una gran roca de piedra redonda que había que hacerla girar y bueno, de a poco la estamos haciendo girar, estamos muy contentos, ya tenemos el contrato firmado durante dos años, así que vamos a estar como un paseo fijo, la única feria fija y permanente de la ciudad de Mar del Plata, perdón, de Cochea, soy marplatense, ese es el error. Así que hace cuatro años que vivo acá y duchando siempre por los emprendedores, ¿no? Así que bueno, están todos acá invitados y bienvenidos y una y otra vez se lo vamos a repetir, estamos abiertos de martes a domingos desde las 14 horas, tienen que venir a conocer el espacio, nos preocupamos mucho por la atención porque realmente damos a comprender y entendemos que son ustedes, ustedes los que están viéndonos en este momento, los que sustentan también nuestro trabajo, estas somos más de 30 familias que estamos juntas en pos de un solo objetivo que es ofrecerle a la comunidad productos artesanales de buena calidad y a buenos precios. Gracias. Gracias.